En los últimos seis años, 4.899 reclusos recuperaron su libertad por razones humanitarias o amnistías aprobadas por el gobierno. El presidente Evo Morales aprobó el pasado lunes durante la víspera de Navidad el séptimo decreto de indulto desde la gestión 2012 con la proyección de beneficiar a 2.535 personas. Sin embargo, el promedio de reos que logra cumplir con los requisitos ha sido de sólo 816, precisamente por las dificultades burocráticas para que los reos dejen las cárceles del país. David Tezano Pinto, defensor del pueblo, señaló que el indulto es un paliativo necesario que debe ser aplicado en coordinación con autoridades en todos los departamentos del país, donde es necesario atenderlos porque fue incrementando. Si bien hubo continuidad en las políticas de indulto, hubo algunos criterios de restricción que hicieron que deje de funcionar como se estuvo logrando. En este nuevo diseño se ha retroalimentado todas las experiencias, sobre todo tiene el espíritu del decreto presidencial 2131, que en nueve meses tuvo 1.656 personas beneficiadas. Es por eso que hay una proyección de que podrían beneficiarse en total 2.535 personas. Esto nos habla de un porcentaje que no significaría un deshacinamiento, sin embargo, esto hay que combinarlo con otras políticas. Recordemos que el indulto es el perdón de la pena y la amnistía. Es un olvido del hecho cometido que busca favorecer tanto a condenados y detenidos preventivos. Ahora, con los anteriores decretos, se tuvo problemas porque se atiende de manera más ágil los trámites, porque a veces los reos no tienen personas que les puedan ayudar a conseguir los documentos solicitados por el beneficio, según explicó el ministro de gobierno, Carlos Romero. Al igual que los anteriores decretos de indulto, el que fue firmado por el presidente Morales el 24 de diciembre, se aplicará en favor de las personas que hayan cometido delitos leves, según la tipificación establecida en el Código Penal. Quedarán excluídose de este beneficio aquellas personas procesadas por traición a la patria, daños económicos contra el Estado o infanticidios.